Muy bien, de regreso para afrontar la segunda pelea de la noche. Arrancamos con mucha expectativa, con mucho frenesí, con la gente acompañando en el Mosconi. Me dice el pipa fuerte nuestro productor estrella de la noche, que está Amaya. ¿Está knockout? Déjalo venir entonces. Se viene Amaya. Viene de ayer una gran pelea, aunque perdiendo. Ante Facundo Galovar en la FAB. Cuatro sin ganar, pero en alguna de esas derrotas mostró que está entero, que está vivo, boxísticamente. Se viene Juan Ramón. Subir al ring lo presenta June. Se llama Juan Ramón Amaya. Nació el 21 de octubre de 1986 en cinco saltos. Río Negro tiene 31 años. Aposó en la balanza 70 kilos 500. Y debutó como profesional el 14 de abril del 2012, perdiendo por puntos ante Mauro Godoy en Neuquén. Su última pelea, el pasado 23 de septiembre, perdiendo por knockout técnico ante Facundo Galovar en la FAB. Su récord, seis victorias, todas por knockout, siete derrotas y cuatro empates. Se viene, se viene en la segunda de la noche, después del ingreso de Knockout Amaya. Jay Jay. Félix Fernando Vargas, de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en Munro. Es un bonaerense más. Viene sacando pecho con dos knockouts, con récord positivo y con esta presentación de Jurnet. Se llama Félix Fernando Vargas. Nació el 4 de marzo de 1995 en Santo Domingo, República Dominicana, aunque radica en Munro. Tiene 22 años y acusó en la balanza 72 kilos 400. Su debut, el 16 de abril del 2016, perdiendo por puntos ante William Céspedes en Olivos. Su última pelea, el pasado 13 de octubre, ganándole por puntos a Lucas Priorí en Villa Domínico. Su récord, seis victorias, dos antes del límite y una derrota. Hoy bajamos con el agradable ministro de Trabajo de Río Negro, Lucas Pica, en el avión que nos trajo a Nauquén. Gran beso para él, para Marta Milesi y su madre. Con pasado mi querida Mercedes, José Milesi, Ida Zócolá, sus abuelos de mi linda ciudad. Abrazo para Lucas, hombre del boxeo, muy pendiente de boxeo de primera justamente. En la noche de Cutralcó, en Río Negro, Jorge Brizuela presenta la segunda. Bien amigos, en combate de atracción de la noche, programado a la distancia de seis asaltos, división peso mediano, pelean en la esquina azul, perteneciente al barrio chino, en la localidad de cinco saltos, en la provincia de Río Negro. Récord oficial FAP de seis peleas ganadas, todas por knockout con siete derrotas y cuatro empates. Registró en el pesaje oficial setenta kilos quinientos, siete, cero, quinientos, séptimo en el ranking argentino, peso semi-completo. Aquí presento al tenaz peleador Río Negrino, Juan Ramón Amaya. Y su rival en la esquina roja, originario de Santo Domingo en la República Dominicana, pero habita en San Andrés, en el partido de San Martín en la zona norte, en el Gran Buenos Aires. Récord oficial de seis peleas ganadas, una derrota sin empates y dos victorias por knockout. Registró en la báscula setenta y dos kilos cuatrocientos, siete, dos, cuatrocientos. Aquí presento al hábil peleador caribeño, Félix Fernando Vargas. Será árbitro de este combate Daniel Rodríguez, jurados Esteban Castro, Aldo Burgar y Sergio Latisla. Son seis asaltos, división, peso, mediano. Nuestro amigo Daniel Rodríguez, como árbitro habitual oyente de Radio Belgrano. Le voy a pedir que tengan cuidado con la cabeza, los golpes bajos, que acaten mis órdenes, respetan al reglamento, se saludan a sus rincones. Suerte a los dos. Diego Chávez muy pendiente de la transmisión, el excampeón del mundo, Joya. Acá pelea mediano Joya. Todo ok, todo listo, todo preparado. En el Mosconi, que está al palo. Reboza el Mosconi. Bajo la producción de Cadarian y Forte, con el colorado, Macián, la dirección, todo listo, vamos, larguen, muchachos. ¡Del en campana! A boxear, J.J. Vargas. Con flecos argentinos en el pantalón, para el dominicano. Enfrente, Nocahuamaya. El morocho de medias de fútbol. En el despego previo. Arrancó remolona la pelea. Le pone vértigo a Maya. Lo quiere llevar contra las sogas. Zurda de J.J. Cruzó bien la derecha. De manera fulgurante en la noche. Camineándose de lado al otro. El dominicano. El de cinco saltos quiere meter la mano boleada. Golpe cliché de Amaya, derecha, boleada. Poca actividad de Amaya. Todavía no soltó las manos. Pero atención cuando la suelte. 6 de 6 por nocahu. Se para, Rodríguez. Es la noche que tendremos un título del mundo. El de la gurisa. Dionisius ante la zorrita Cardoso. Se amacó a Amaya para retirar la izquierda abierta. El estilo boxístico del dominicano. Las flores del dominicano. Y el fuego de Amaya. Es rápido, Vargas. Tanto para desplazarse como para combinar. Recién dibujó un lindo Aperca. A ver. Derecha cruzada. Zurda en cross. Y apoyo las manos de Vargas. Que le tendrá que poner fuego también, ¿eh? Ante el fuego, calidad y fuego. Linda derecha ascendente. En Aper. De Vargas. Se planta Amaya. Que tiene el tic de acomodarse el pantalón. Y cuando se lo acomodó, la ligó. Primer capítulo que tiene todavía. 55 segundos por delante. Contra la soga, se ovilla y tira Vargas. Trata de salir Amaya con esa derecha ascendente. Están entrelazados contra la derecha. ¡Qué linda derecha boleada de Amaya! Tira Shei Shei. Hay diferencia notoria de velocidad, Luciano. Pelea dos cambios más arriba. Vargas y Amaya. Derecha boleada de Vargas. Derecha cruzada de Vargas. Amaya le pone el cuerpo a la pelea y tira. Y lo va a buscar contra las ongas. Una Amaya que ganó 6 de 6 por knockout. ¿Cuántas perdió por knockout Amaya? ¿Las tenés a mano? Tres de siete. Es aguantadora Amaya, ¿eh? ¡Derecha boleada de Shei Shei! Nos acompañan con el hashtag Boxeon Teizé. En la noche de Cutralcó. Hay rincones, trabajan en ello. ¿Cómo lo hace Luciano con el comentario? 10 para Vargas, 9 para Amaya. Lo dijimos durante el asalto. Pelea a otra velocidad. El dominicano, tanto para combinar como para salir de la zona de fuego. No le pudo sacar el tiempo todavía a Amaya. La única forma de contrarrestar a un rival más veloz es calculando el timing. Todavía Amaya no pudo hacerlo. Hay que ver si esto ocurre teniendo en cuenta lo que mencionamos, que todas sus victorias fueron antes del límite. Por lo pronto, 10 Vargas, 9 Amaya. ¡Viva Amaya! Arrancará el capítulo 2. Segundo round. Round 2. Cutralco a boxear. J.J. Celeste y blanco en el pantalón. Amaya. Negro, rojo y blanco en el pantalón. Parece un viejo pantalón millonario. El de Amaya. Más de arquero que de jugador de fútbol. Zurda de Vargas. Otra izquierda de Vargas. Es verdad, futbolero, fuerte y millonario. Dice, parecido al que usaba Tito Bonano. Aquel arquero de la era Ramón, entrenador. Salió con otra decisión a Amaya. Le falta claridad para respaldar esa voluntad. Le falta claridad. Lo dice el comentarista. Es más fino Vargas. Ascendente de mano izquierda. Se planta Amaya. Inmersos en el capítulo 2 de 6. Después de esta viene el fondo. La noche presenta cinco peleas por delante. Somos boxeos de primera. Empieza a abrir la boca como pez en la orilla, Amaya. Pide aire. Vargas que se amaca contra las hogas. Vargas tiene todas las virtudes de los dominicanos. Que hemos visto en los últimos tiempos respecto de la técnica, la buena línea. Hay que ver si también tiene los defectos. Que son las lagunas en las cuales suelen entrar los pújiles caribeños. En la laguna paga el pato. Ahí puede ganar Amaya. Vuelta 2. Por dentro viene Vargas. Lo hizo cabecear relleno a Amaya. Está atado a Amaya. Le cuesta. Le cuesta compensar su falta de velocidad. Porque cuando quiere soltar las manos recibe dos o tres golpes de Vargas. Que no tiene ningún problema tampoco en plantarse en la corta. Donde en teoría Amaya tiene la ventaja. No es el Amaya que vimos con Galovar. Que perdiendo y sacándolo antes Galovar. Le trajo más de una complicación. Todavía no ha metido una mano clara. Se va soltando o no. El de cinco saltos. Está rankeado en el escalafón medio pesado. Y acá está peleando con un mediano. Quizá la velocidad, la diferencia de velocidad con alguien de naturalmente una categoría inferior. Lo está complicando bastante. Así lo dice Luciano Yurnet. Los acompañamos de la noche de Cutralco. Quedó bollando en el aire. El izquierdo ascendente de Amaya. Tira JJ. Se acabó. Vuelta 2 rincones. Trabajan en ello. Salen los banquitos. Y el comentario en Ticeport. 10 para Vargas. 9 para Amaya. 20-18. Un round similar al anterior. Considerando el dominio de Vargas. Que gobernó las tres distancias. No tuvo problema en plantarse en la corta. Donde un noqueador como Amaya podría llegar a tener la ventaja. Hay que destacar también que Amaya salió con otra decisión. Le falta, claro, respaldarlo boxísticamente. Cuando quiere soltar las manos. Se encuentra con una combinación de dos y tres golpes de su rival. No logra todavía hacer pie en la vuelta. Pero estamos hablando de un noqueador. Y una mano en boxeo puede cambiar una historia. Rubén Santos, comentarista del Diablo. El hombre de Radio Belgrano siempre acodado a la mesa de Ticeport. En las noches de boxeo de primera. Un clásico, ¿eh? Santitos y boxeo en Tice. Saludo en el centro de escena. En un rato el fondo, Dionisius ante Cardoso. Comenta la ragaza que se prepara con toda la papeleta. Salieron a cruzar golpes contra las hogas. Quema abajo y quema arriba. Desordenado Amaya. Tira igual. Guarda los carterazos de Amaya, ¿eh? Esos boleados indescifrables. En el terreno de la moneda al aire, puede ganar Amaya. Pómulo izquierdo de JJ inflamado, fíjate. Algo llegó ahí. Zurda en punta. No sea cosa que entre en una de las lagunas que marcó el comentarista, el dominicano. Y salga a flote Amaya, ¿eh? Vuelta tres. Lo veo decidido, el de cinco saltos. Lo veo algo parcimonioso a JJ. El vigor, la fuerza de Amaya empieza a hacerse valer. Debe trabajar el dominicano, trabajar el dominicano. Si le saca el cuerpo al combate, paga. Le habrá probado la mano. Habrá sentido que no duele. Y va. Y va para adelante con sus limitaciones a Amaya, pero va. Ahí va Amaya tirando a fondo con la derecha y con la zurda. En curva. Quema abajo Amaya. Levanta el público. Calentó motores el de cinco saltos. Como un viejo tractor gasolero. Lo dejó calentar un rato y agarralo, ¿eh? Agarralo el tractorcito de cinco saltos ahora. Derecha ascendente. Le pone la cabeza en punta al dominicano que ha tirado muy poco en la vuelta. Tres. Quedó en las fintas, en los movimientos floridos del arranque del combate. Vargas. Lo va a buscar a Amaya. Entró en la laguna el dominicano. Lo va a buscar a Amaya. Que le dice, dale, dale, dale. Tira que no pica. Gran momento para Amaya y está cansado Vargas. Está cansado el dominicano y Amaya va. Desde esta noche es el tractor de cinco saltos. Acabó Rincones. A trabajar en ellos, como lo hace Luciano Yurnet. Diez para Amaya, nueve para Vargas. Primera vuelta que se lleva el nacido en cinco saltos. Que sumó a su buena voluntad del round anterior. Precisión, sobre todo con los ascendentes en la corta. Y ayudado por lo que mencionamos antes. La laguna en la cual entró Vargas. Que no pudo resolver esa embestida permanente de Amaya. Apuntó a contragolpear con una sola mano el dominicano. Y nada hizo para un Amaya que parece haberle sentido el poder. No temerle. Ir para adelante y a costa de imponer sus golpes, recibir. Por eso, diez para Amaya, nueve para Vargas. Lo veo muy cansado a JJ Vargas. En la provincia de Alberto. Huéretin Neck. Somos boxeos de primera. Se acabó, ¿eh? Se acabó. No salió JJ. Les dije que estaba cansado. En la laguna entró JJ. El pato de la boda. Lo pagó Vargas. Ganó a Amaya que no lo puede creer. Le puso vigor, tesón, fortaleza, color. Y emoción a la noche. Emoción a la noche. Vargas se quedó con poquito afuera. Y esto es lo que hace que el boxeo sea un deporte tan lindo, ¿no? Que pase lo que no parecía que iba a pasar. Vargas empezó mejor la noche. Se llevó con claridad los dos primeros asaltos. Y después Amaya que se saca la mufa. Tomó el protagonismo, soltó las manos, lastimó en la corta. Es un medio pesado natural. Quizá el rigor de sus puños hicieron mella sobre Vargas, que es un mediano. Y de a poquito lo fue minando. Lo destrozó. Cuando aquí vemos la esquina de Vargas que dice que su boxeador no va a salir. Y la emoción de una Amaya que tiene 7 de 7. Un pegador que hoy no hizo más que ratificar sus números y mostrar un corazón que a su rival tal vez le faltó. Sí. Corazón con agujeritos ha mostrado JJ hoy. Desplomado físicamente. No hizo acordar a los cierres de transmisión de nuestro compañero Cadarian cuando llega con lo justo el hombre. Después de 4 o 5 horas de transmisión ininterrumpida. Y lo pagó. Ni se puede parar del banquito. Lo estamos esperando a él. ¡Brinzuela! Falla el combate. Bien amigos de boxeo de primera. Falló de este combate. Ganador por knockout técnico en el cuarto asalto de 5 saltos en la provincia de Río Negro. El tenaz peleador del barrio chino. Juan Ramón Amaya. Amaya. Uno de los hombres de la noche. Salió de 4 sin ganar. Se saca la mufa. Lo aplaude la gente. Es de Río Negro. Pero nació en 5 saltos. Lo celebra en su provincia. Y recordará por tiempo. Este emotivo momento. Con el pantalón de Tito Bonano. Me voy a poner en clima de título del mundo. Clima solemne. Dos argentinas. Supermosca VIP. Diez asaltos. Una comentarista. Siluana Carcetti. Después de la pausa. Tres chicas.